Juan, lo llegaré Pacheco, yo estoy cansando Ya no puedo caminar Oye, Pacheco, yo estoy cansado, caballero Ya no puedo caminar Me duele la cinturita Esto a mí me va a matar Cuando llegaré Cuando llegaré al bohillo Cuando llegaré Cuando llegaré al bohillo Cuando yo llegue al bohillo Mi guajira ya me espera Cuando yo llegue al bohillo, caballero Ay, mi guajira ya me espera Es una trigueña, mami Ay, no es una morena Cuando llegaré al bohillo 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 Compensa, Pacheco No solo Cuando llegaré al bohillo Cuando llegaré al bohillo Cuando llegaré al bohillo Cuando llegaré al bohillo Y va a matar Música Compensa, Johnny, compensa Música 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 Música